Estén con nosotros. Un placer, ¿eh? A Tabaré Rivero, por supuesto, con nosotros. Un placer, Tabaré. También Lucía Ferreira, Marcelo y Leo Lacaba. Gracias por acompañarnos, ¿eh? Qué buena producción el tema de la ropa. Estaba mirando, qué bueno que está, ¿eh? Yo le dije que era Mad Max. La idea, la idea era... Leticia y Sofía lo hicieron en el vestuario. Ajá. Leticia Fieroa y Sofía Rosena, ¿no? Sí. Vestuaristas que trabajaron con nosotros para un espectáculo que hicimos en el Teatro Solís el año pasado, ¿fue, no? ¿O este año? No, Magdalena, perdón, porque me voy a matar. Este año. Y resultó que necesitábamos... La temática era una especie de locura, manicomio, enchalecados. Pero claro, yo me siento medio vikingo y tú decís Mad Max, o sea que... Yo te veo Mad Max así, Mel Gibson, a morir. No sé, me hiciste acordar esa época. Pero también de enchalecar, ¿no? Enchalecados, sí. Estamos todos locos. Bueno, pronto para esta presentación, doble presentación, ¿no? En el marco de Blues Live. Doble presentación, pasado mañana, jueves y viernes a las 22 horas en Blues Live, que queda ahí atrás de la Plaza Serena. Daniel Muñoz y Defensa. Daniel Muñoz y... Y Defensa. Defensa. ¿Y qué van a poder ver? Los clásicos de la Tabaré, ¿qué va a disfrutar, digamos, en este espectáculo? ¿Qué va a tener? Sí, va a haber los clásicos de la Tabaré. Es una fiesta de fin de año, ¿no? O sea que lo que vamos a tratar es de divertirnos, de festejar. Festejar incluso con algunos músicos amigos. ¿Invitados? Invitados. Por ejemplo, Santi Coutinela. ¿Iba a estar Fede Lima? No sabemos si va a estar o no pueda a último momento. ¿Santi Coutinela? ¿Santi Coutinela? Sí, lo dije, lo dije. ¿Santi? Emilio Pistone, que es un músico que además saca una revista importante en Maldonado. Y hay varios más, varios músicos invitados. Andrés Burgi, como siempre, que es un amigazo que está con nosotros. O sea, varios músicos del ambiente que, bueno, tienen la amabilidad de venir a tocar con nosotros. Lucía, siempre se habla del tema del canto en la mañana, ¿no? Y hoy ustedes están regalando una presentación divina. Bueno, gracias. ¿Lo sienten tanto? ¿Es tan complicado? ¿Por dónde pasa la dificultad? Por uno que no tiene ni idea de canto, siempre escucha... Yo no soy muy protocolar para cantar, sino respiraciones ni nada. No digo que esté bien, pero es mi sistema. En tal caso me tomo una copa de vino antes de cantar. Y ahora en la mañana, en un momento, si pensé, ¡pah! ¡Qué alto que es este tema, por favor! Como que lo sentí, pero... ¿Pero por dónde pasa la dificultad? ¿Por un tema de costumbre? ¿Por un tema de...? ¿A la mañana, por ejemplo? Sí, sí. Y viste, cuando recién te levantas, ya tu voz no es la misma tampoco. Viste, ya te dicen que es voz de dormido. Bueno, asumo que eso... Viene por ahí nada más. Y tiene que ver también que el ámbito del músico es de la noche, ¿no? Pero nos hicieron sentir re bien con esas luces. Te hacés la cabeza de que estás... Ahí parecíamos que estuviéramos de noche, o sea, que nos sentimos como muy cómodos. Tabaré, hablando de la música, y sobre todo, ¿no?, tenemos a Lucía. Siempre tenés mujeres con mucho power. ¿No? Sí, siempre. A la hora de elegir cuál es el perfil de la mujer, porque la verdad tiene una voz, Lucía. Increíble. Divina voz. Increíble, divina. No, el perfil siempre fue, casi siempre fue, hasta que entró Lucía, que fueran actrices y que cantaran. O sea, que pudieran expresar... Sí, Alejandra Wolf, Andrea Davido, increíbles. Que pudieran expresar... Mónica Navarro también. Mónica Navarro, ¿verdad? Que pudieran expresar con su cuerpo, no solamente con la voz, las canciones. O sea, que pudieran transmitir algo en el en vivo, que para mí es muy importante la actuación en vivo. Pero cuando entró Lucía, no es actriz, y dijimos, che, entrará, encajará, no encajará. Y para mí tiene tanta potencia en la voz que expresa mucho y corporalmente también expresa. Y bárbaro. O sea, que el perfil es ese. El perfil es que arriba del escenario podamos transmitir alegría, a pesar de que los temas, a veces, o los que estamos diciendo en las letras, no son necesariamente fiesteros. Y Lucía, ¿y vos? Ay, perdón. Y vos, perdón, ¿cómo te sentiste al entrar a la tabareja? ¿Yo? Sí. Y un poco asustada. Un poco asustada. Siempre digo que el primer toque me puse a llorar, en realidad. Primero que es una banda que escucho desde siempre, y la iba a ver. Y seguramente era uno de mis sueños, supongo, que en esa edad, cantar en una banda como la tabareja o en la tabareja mismo. Y entonces la emoción era mucha la primera vez que canté. Y está, me puse a llorar. Y me desvié de la pregunta, no me acuerdo. No, 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 ¿qué sentiste por eso? Por eso el actuar se intimidó. Y mucha emoción, pero siempre estoy igual, como trato de estar como concentrada y conmovida con lo que voy a hacer. Pero esa vez, claro, era como mucho. Esto es para los músicos directamente, o para, mejor dicho, para alguien que no es tabareja. ¿Cómo ven la movida del rock nacional? No sé, nunca fue fácil. En algún momento levantó un poco más. Pero ahora no lo veo muy distinto de antes. Capaz que el público es más tranquilo, pero en lo que es la posibilidad de tocar, los lugares, los espectáculos que hay, yo no veo mucho cambio en los últimos 20 años. Hay más lugares que antes como para tocar, porque antes, por ejemplo, Blue Live era La Barraca y por lo general ahí era más de bailar o de una discoteca que de llevar toques en vivo. En esa época estaba La Factoría, de repente, o sea, nunca hubo mucho, siempre hubo algo. Yo seguí de La Barraca a escuchar a Laura Canobra en vivo, acá, en la primera época era... La primera época. ¿Burgas también? Sí, sí, está bien. ¿La época de Artur Martín? No, no, creo que no, no. El último para atrás. Pero está como más o menos similar a antes. A mí, si me preguntás, yo no veo mucho cambio. Incluso para las bandas chicas que no tenían mucha posibilidad y eso, veo las mismas dificultades. No veo un mejor panorama. Sí, ¿cómo es seguirle musicalmente la cabeza a Tabaré Rivero? Y... A ver, cada uno tendrá su estrategia. ¿La tuya cuál es? ¿Y la mía? Y uno lo escucha, le dice que sí y después ve qué hace. Claro, claro. Uno le dice que sí, claro. Ahora, Tabaré, vos sos un eterno adolescente, ¿no? Bueno, no sé si es un elogio. No, no, pero es lindo, me parece que tienes el espíritu joven eterno que tenés. Sí, el síndrome de Peter Pan lo sufro, sobre todo lo sufre mi mujer, que me dice, loco, madurá. Dejate de rock and roll y haz algo útil, me dice. Capaz que por la rebeldía, ¿no? Uno asocia la rebeldía con la juventud, me parece que también va por ese lado. Puede ser. Y la banda, digo, demuestra rebeldía. Demuestra rebeldía, exacto. Una rebeldía, creo que yo, una rebeldía con causa, ¿no? Me gusta pensarlo de esa manera. Sabemos muy bien dónde estamos parados, qué es lo que pasa en nuestro entorno. Cantamos eso en las canciones y a pesar de eso tratamos de transmitir alegría. A pesar de los inconvenientes, ¿no? El jueves y el viernes en Blue Slay, ¿vamos a ver algo de lo que están preparando para el nuevo disco? Sí, va a haber un pequeño adelanto. ¿Cómo viene eso? Estamos ensayando, pensábamos sacarlo ahora a fin de año, como siempre nos pasa. Nos demoramos un poquito más y saldrá en marzo. Pero lo estamos trabajando. Fede Lima, justamente, es el que hace la producción artística. Y lo estamos trabajando. Va a salir por Bizarro. Y creo que lo estaremos grabando en enero y febrero. ¿Ya tiene nombre la criatura? Sí. Blues de los esclavos de ahora. Porque es un disco, como no hemos dicho nunca hasta ahora, un disco que tiene mucha característica de blues. Ahora, el Mannequin Challenge que vimos recién, digo, es algo que lo vienen haciendo desde hace 20 años ustedes o más. Sí, ¿no? ¿Cómo es lo que vos? Sí, de fines de los 90. En realidad, cuando llegamos nos dijeron que había que hacer eso. Y yo dije, ¿qué? ¿El Mannequin Challenge? No sabía que era. El Mannequin Challenge. Ah, el Mannequin Challenge. Quedarse quieto, quedarse quieto. Sí, en realidad cuando salió esa canción inventamos eso de quedarnos así. Y después lo empezaron a hacer, este Murgas y otras bandas y qué sé yo. Y dicen, a veces lo han llegado a decir, le robamos esto a la tabareca. Ahora, la gente se desespera porque ustedes pasan más tiempo de lo normal, ¿no? Y a veces a vos nos gusta esperar a ver si la gente se molesta en el buen sentido, ¿no? Claro. Se molesta y se empieza a inquietar porque nosotros nos quedamos quietos y ha pasado, hemos pasado cinco minutos quietos. Y la gente no sabe si levantarse, terminó el toque, sobre todo cuando regresamos en un teatro, ¿no? Yo tengo una preguntita. Ustedes que ya tocan hace un montón de años y todo y siguen teniendo los mismos hits y sacan nuevos discos, pero ¿cómo hacen con la rutina de los ensayos? ¿Siguen ensayando un montón? Sí, ensayamos mucho, ensayamos todo lo que podemos. Es difícil combinar horario porque ninguno, casi ninguno de nosotros... Vive de la música. Vive de la música. Por ahí se puede vivir de la música, pero no vivir de la tabareca. O sea, dan clases en algún lado. Claro, tienen otras actividades. Exacto, algunos tocan la sinfónica, la orquesta municipal, qué sé yo. Pero no vivimos de esto. Por consiguiente, combinar horarios y arreglar es mucho más complicado que ensayar. O sea, que es dinámico, no es que tienen todos los jueves a tal hora... Lo ensayamos tres veces por semana y a veces suspendemos algunos porque surgen esos inconvenientes. Pero hay que ensayar, hay que ensayar mucho. Hace poco todo el mundo habló de un palo que le tiraste a Tabela por su participación en un video. Cuando hiciste esa crítica, ¿sabías lo que venía atrás o fue más grande la repercusión de lo que esperabas? Yo no soy facebookero, para nada. Y cada tanto escribo alguna cosita. Nunca, no me imaginé en absoluto que mi opinión importaba. Y creo que no importa mi opinión. Si yo hubiese dicho que en Siria tiraron una bomba y volaron una escuela, no hubiera pasado. Hubiera pasado desapercibido, hubieran dicho, ah, me gusta o no me gusta. O sea, me metí con la cumbia. Bueno, ya, este... ¿Te metiste con la cumbia o crees que la repercusión fue porque te metiste con un músico? No. Porque además no me metí mucho con Tabela. Ni cuenta me di, prácticamente. Me metía más con Trentini, que había tocado en la banda. Por eso me sentía un poco molesto. Y porque además entiendo, y no quiero entrar más en detalle de este tema, que en estos momentos en que se habla de violencia en los estadios y barras bravas y qué sé yo, es un tema cuya letra incita a eso. Es una oda, una apología a las barras bravas. La canción es elegida. El enano de la vela hizo algo similar y no estoy para nada... Yo no lo haría, pero no estoy para nada en desacuerdo que se haya hecho. No estoy en contra de la cumbia villera. Que quede claro esto. No estoy en contra de la cumbia villera. Si la cantan los villeros, ahora, si la cumbia villera la cantan unos chicos, artistas, detectores de teatro y que bla, 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 bla. Ahora, bueno, ahí estamos. Algo no está del todo bien. Y prefiero no hablar más del tema. Está muy bien, muy bien. Pero me parecía justo planteártelo porque lo hemos discutido acá y era la oportunidad de conversarlo contigo. Muchas gracias por la oportunidad de explicar algo, ¿no? En un ratito tenemos a la tabar en vivo que va a cerrar el programa de hoy con nosotros, pero ahora hacemos la pausa y seguimos en desayunos.